¡Sea la partida! Con la velocidad que alemó en flash de TV Cable en el último lugar Kosovo y lucha por la delantera Gata Fiera a su lado de Nana, también seductora Por dentro aparece Natalia, Benita queda un cuerpo y medio Luego está Mandona, cuatro cuerpos Mississippi, Kosovo queda pasando por fuera Faltan 800 para la meta Por dentro Natalia, al centro de Nana Por fuera Gata Fiera, también seductora, medio cuerpo de Gata Fiera A dos cuerpos y medio, a Benita por dentro Enseguida Mandona, cuatro cuerpos y medio Por fuera Kosovo a cinco En el último lugar, Mississippi Faltan 500 para la meta Sigue la lucha cerrada por la delantera Por fuera de Nana, ya viene avanzando Gata Fiera Por dentro Natalia Gira en la última curva Nana adelante, Natalia por dentro Por fuera Gata Fiera, por dentro a Benita Faltan 300, Natalia por dentro Al centro seductora que aparece Faltan 200, seductora Por fuera Mandona Faltan 120, seductora Por fuera Mandona Cero que va a la cabeza Medio cuerpo de ventaja Mandona segunda Seductora Luego Mandona, Natalia Gata Fiera A Benita Con solo Mississippi Hermano de la Silla